Hola como estan amante de las plantas, venimos por unos cuatro saquitos de esta cantidad que tenemos, es pura tierra de vivero que traen de los bosques y aquí tenemos más tierra, cuando vengamos a surtir más, aparte la que vamos a vender o regalar, aquí tenemos más abastecimiento y aquí tenemos más abastecimiento pero ahora vamos a ver y 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 a la comunidad, allá le acercamos y algunos se le regalamos algunas señoras que se necesitan tierrita y otra parte la vendemos, llevamos un saquito de encargo, nos pidieron un saco en especial y pues ya se lo llevamos y ahí va